Priscila Chinchilla sigue destacando en el fútbol europeo. La oriunda de Pérez Celedón fue escogida dentro del 11 del año por parte de la Asociación de Futbolistas Profesionales de Escocia y está nominada como Mejor Jugadora y Futbolista Joven del Año en el fútbol escocés. Honestamente estoy muy feliz. Increíble porque es muy importante para mí y para mi carrera. He intentado hacer lo mejor y estoy agradecida. Esta noticia redondea una gran campaña de la joven jugadora que se convirtió en una de las figuras de su equipo. Cada momento ha sido importante. Solo quiero ayudar al equipo siempre en el campo. No me lo puedo creer. Todavía no tengo palabras para agradecer todo esto y al principio me asusté porque no podía hablar el idioma y no sabía qué hacer. Ahora me siento agradecida con Gasgo, con todo, porque se puede aprender o aprendí ese idioma. Así que estoy feliz con eso. Chinchilla es otro ejemplo de talento que salió del Valle del General. Pintura Chau Gracias.